Hola a todos amigos de Hidrofobits, hoy les queremos presentar nuestro más reciente producto que estamos lanzando al mercado es este adaptador para convertir el radio de su carro de CarPlay cableado a totalmente inalámbrico vamos a hacer el ejemplo con esta Toyota Hilux sacamos el cable que tiene el radio original del carro tomamos nuestro cable USB que viene en nuestra cajita del adaptador lo conectamos y en el otro extremo conectamos nuestro adaptador ahora en nuestro dispositivo simplemente vamos a enlazarlo con el SmartBuds que es el nombre del artículo que acabamos de conectar, lo enlazamos permitir y en contados segundos vamos a tener nuestro CarPlay en la pantalla de nuestro vehículo y ya tenemos el CarPlay totalmente inalámbrico aquí ya podemos tener toda la navegabilidad los mandos desde el timón si queremos subir, bajar o cambiar las canciones lo mismo el Waze y todo totalmente inalámbrico sin ningún cable a la vista gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video